Hola amigos de YouTube 6, amigos Shadon y así es chicos como ya le dieron el título del vídeo en esta ocasión vamos a ver los eventos que nos esperan gracias a la agenda semanal comenzamos con el día miércoles tenemos el evento web Torre del Rey donde estaría llegando un paquete reciclado bueno que ya había llegado y lo que sería una nueva bufanda o pañuelo como lo quieran ver con la temática de navidad está chulo de lo personal me gusta aunque no creo ir por él más o menos estarían gastando 925 diamantes un poquito más un poquito menos pero ese es un aproximado el día jueves nos marca caja de regalo donde prácticamente son cajitas donde dentro tienen partes de las skins que nos está mostrando y me imagino que van a poner en tienda para comprar puesto que manejan token entonces pues me imagino que no creo que la regalen ojalá que sí pero me imagino que va a estar más en el apartado de tienda de ahí el día viernes chicos tenemos una nueva torre de token torre fiesta invernal donde estarían llegando los nuevos puños háganme saber la que hay comentarios que les parece y junto con él un skin junto con esta animación de transformación yo en lo personal no le voy a invertir diamantes puesto que la esquina me gusta y aunque los puños me gustan pero prefiero los diamantes posteriormente ese mismo día eso sí le voy a invertir a la ruleta mágica donde estaría llegando un emote el cual se puede mover y en lo personal me gustó muchísimo tiene la temática de navidad y junto con ese rendito bastante bien también tenemos un evento de recarga para una pared posteriormente el día sábado chicos tenemos sorpresas de invierno a lo cual yo creo podría ser una nueva tienda misteriosa un bonus de diamantes dentro de lo que sería el juego o posiblemente algún regalo pedorro de garena como suele ser de ahí tenemos lo que sería el museo de paz elite ya saben que según algunas cosas se van a regresar de pases antiguos ahora bien aquí puede ser un tanto engañoso dentro de lo que nos dice garena es que solamente podemos obtener objetos de paz elite en ningún momento marca o dice que son skin entonces no sé realmente no sé muy bien cómo estaría funcionando por lo que vemos ahí son puros objetos así que bueno creo que esta noche llega a la región de india si es que llega vamos a ver cómo está funcionando y bueno ese mismo día tenemos descuento en tienda en cuanto a lo que serían cajas de armas evolutivas marca 3 lo que sería la famas la xm8 y la m1887 creo que podría valer la pena para subir a esta la dos tiros a nivel 6 evento de recarga y nueva oro royal bueno no nueva una oro royal antigua posteriormente el día lunes tenemos lo que sería la c80 de la suerte donde estaría llegando una skin de esta de auge que maneja velocidad de recarga y penetración de armadura y de lo que sería la c80 maneja uno de velocidad de disparo y dos de rango que posiblemente en nuestra región pues termine nerfiada la verdad no estoy muy seguro de hacer review si tengo la auge pero la c80 no sé y para hacerle review un arma que me puede estar gastando casi 2300 diamantes pues si la pienso en todos no estoy muy seguro tenemos un evento de recarga y día martes tenemos una ruleta mágica ahora bien es skin es mixta tanto para personajes femeninos como para personas masculinos para que tengan 50 así que chicos me sabía en la calle comentarios qué les parece una agenda un tanto interesante no me emociona mucho más lo que sería el emote este del renito y nada más posteriormente me emociono más esta semana que se libera lo que sería el servidor avanzado que la misma agenda pero bueno chicos ustedes además de la calle comentarios qué les parece y sin nada más nos vemos en un próximo vídeo bye bye y